Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol En esta ocasión nos centraremos en pasar las nuevas misiones de la isla de Kelva Las cuales ya están abiertas para el público Lamento la tardanza, este día estuve un poco ocupado Pero voy a tratar de subir, hacer el video y subir al primero en la madrugada Para posteriormente subir el segundo mañana temprano Bueno, como se recordarán no se podíamos acceder al puente A ver si sale mi Draupau Bien, no podíamos acceder al puente pero apenas te conectes O te hayas conectado el día anterior Te va a aparecer esta misión, la cual es Grappula contra Grappulas Reunirse con Kabrok en las cuevas bajo el puente y hablar con él Vamos, marcamos la brújula para esto de encontrar a Kabrok Es muy fácil, sencillo, ya saben, ya podemos acceder al puente Y las nuevas, el nuevo mob de Kelva está muy bien hecho Estos dibujos son impresionantes a mi parecer En comparación a los antiguos mobs Voy por acá Kelva, capítulo 2 Alguien, no leí muy bien que decía Pasó bastante rápido de hecho Y encontramos a Kabrok Espero que esta vez me dé tiempo de cambiarme con tranquilidad Por los cuerdos de Samoas Oye, cabrón, ¿estás ahí? Estos he enseñado con mi N, puesto que ya lo hice con mi ocre Y créanme que les va a encantar esto Esta parte, bueno, no esta parte La parte final de la misión Es que nunca te han enseñado a avisar antes de entrar Bueno, al menos has llegado hasta aquí sano y salvo ¿Te acuerdas de lo que tenías que hacer? Hmm, es muy fácil Buscar al jefe de los grapulas Y conseguir información sobre los rados Los radosueros que han robado el artefacto Habla conmigo cuando estés listo para partir Pues ya estamos listos Antes que nada la misión se les pide nivel 65 Para que les salte esta misión Yo os recomiendo Hay algunas partes en las que se hacen solo Pero creo que no tienes más que hacer dos peleas Contra tres grapulas de 800 de vida aproximadamente Por lo tanto Si yo digo que un nivel 80 o 90 Te la podrías solear sin problema Siempre y cuando puedas cubrir Entre 500 y 600 de daño en un turno Ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo Eh, pues ya hablamos con Cabroc ¿Necesitas algo especial? ¿Y dónde puede encontrar al emplumado? Bueno, tú, ya me entiendes Al otro Al grapula No vería Resultar demasiado complicado Es el único grapula que vive solo Aunque le interesa Lo que ocurre en la región Ve a verlo sin recordarle demasiado Mi presencia Tuvimos nuestras diferencias hace tiempo Parece que Cuervo Negro y grapula Tienen su historia Vale Veré lo que puedo hacer Pues vamos directo a donde nos marca Nos apunta el marcador Eh, en cuanto a los videos posteriores Que quiero hacer de los cofres Se me va a complicar mucho Puesto que yo en el foro siempre he checado Donde estaban Y como cambió lo que vendría siendo Kelva Pues la localización de los cofres ha cambiado Ya encontré uno Que es el del Arco de la aproximación Que es un Es de las misiones de la isla de los Wawit Posteriormente en su tiempo Les mostraré el video Y ya tengo el lugar en donde se encuentra Así que no debo correr mayor problema Bueno, como pueden ver Grapula es como el jefe de la zona El cual se encuentra aquí Si quitamos esto Vamos a ponerlo acá Nos marca de todas maneras la misión Hablamos con el Grapula Gra... Gralangui se llama Gra, gra, forastero Soy Gralangui Hola, yo soy Yo amigo Yo querer información Donde estar Grapulas Ladrones del Cuervo Negro Jejeje En Graalgun Problema Eres medio work o que Puedes hablarme normal Sabes Así que quiero información ¿Verdad? Pues no será gratuita Entre los Grapulas Todo es negociable Siempre que puedas dar algo a cambio Que se Que se pueda En No le di click Perdón Hacer un caje Eh, si por supuesto De acuerdo Perdón Ha sido sin querer Queriendo Y que servicio Podría ofrecerle A su ex Al grano ¿Qué quieres abuelo? Bueno Es muy sencillo La costumbre es que Nuestros jóvenes adolescentes Vuelen lejos del nido Hasta Alcanzar La madurez Para forjar Sus caracteres Eh Regresan cuando tienen Regresan cuando tienen Un botín listo Para ofrecerse Al gran Orok Pero algunos Malandrines Me Han robado mis mercancías Cosa que está mal Vaya Supongo que voy a tener Que recuperar Tus cosas ¿No? Que rápido aprendes Para hacer Mediobor Grr 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 Tráeme tres cajas De los Grampamentos De las Grápulas Jóvenes Que gran Que grandan Por las Grasnadas Del sur Del sur Y del este Pero ojo Solo tres Más Sería un robo Y esto solo es Cuestión de justicia Grr Queda claro Tres cajas Para el famoso Desplumado Marchando Bueno Acá ya radica Un pequeño problema Puesto que Si la región Es nueva Y no tenemos Los braopavos Y vamos a tener Que caminar Realmente Un largo periodo Así que Vamos allá Como siempre No hay problema Puesto que Se nos marca En el mapa Cada uno El lugar Donde están las cajas Así que Solo es apretar La M Y ver la posición De las cajas Ya saben Ya que estamos aquí De una vez Como está haciendo Esta gente Grabar el Braopau Siempre nos viene bien Acá Le damos a la caja Y la investigamos Pues como pueden ver Hay un montón de gente Acá como pueden ver Voy a decir Veinte veces Como pueden ver Aquí ya no me salió La flecha De que ya tengo Esta caja Así que Posteriormente Vamos por las siguientes Y realmente La misión Es como es nueva Mucha gente La está haciendo En estos momentos Así que Espero que el video Llegue a tiempo Para que ustedes Igual inicien Inicien esta misión Trataré de que Los videos Como siempre Tarden entre Ok Esto está mal Me estoy yendo Para el otro lado Como decía Como decía Que los videos Tarden entre Quince y veinte Minutos Puesto que Sería mucha flojera Estar viendo videos De treinta minutos Aunque para los De las misiones Realmente si valen La pena La segunda caja Se encuentra Por aquí Aquí De hecho Lo que me llama Mucho la atención De De los nidos De las grapulas Son las capas Que como pueden ver Aquí tienen muchas capas Otra vez Miren aquí hay un solomonk Tienen muchas cosas Muchos sets Así guardados O tirados Por el piso Creo que no hemos visto Una Un mob Estas tres crujibolas Me Cuatro Cinco Crujibolas Me No sé Me hacen pensar Que hay algo más Ya cuando lleguemos Al tercera caja Que está aquí Acá Tenemos una capa Muchas cosas Que han ido recolectando Otra Una capa de pie Otra dora Dora bora Si no me equivoco Ahí atacan la caja Y nos van a atacar Unas grapulas Pero pues como dije Son dos Tres Tres grapulas Tienen aproximadamente 800 de vida Así que no deben De ser mucho problema Ahorita voy a No creo matarlos En primer golpe No sé por qué Están marcados así Pero vamos a ver Si lo matamos Pues bien Y es lo suficiente Fuerte para hacerlo El único detalle Es que creo que No voy a llegar Al siguiente Ah como no Esta grapula Tiene 600 Tiene menos Que las grandes Ahí está Esto es lo que hacen Esta grapula Inmaduro El inicio Al termino De su primer turno Hacen plumas de hueso La cual devuelven 30% de los daños Sufridos Realmente es muy molesto Esta devolución De daños Pero Ojo Devuelve Eso quiere decir Que el daño Se lo va a tragar Completo Pero va a devolver Un pequeño porcentaje De ello Como pueden ver Si notaron Otra vez Como pueden ver Si notaron Antes de Que acabe el combate Me salieron 184 De daño Que fue Lo que me devolvió La grapula Una vez Que ya Digamos Hecho Estas misiones Llevar Las cajas A Gralangui Vamos a llevarle Estas cajas A Gralangui No se vayan A confundir Con el mapa Esta Por aquí Es una parte Y por aquí Se sube A donde está Gralangui Esto me pasó Mucho Con el Okra Pensé que el mapa Estaba mal O algo por ese estilo Pero puesto que Es así Y son rocas O sea Son una montaña Está en varios niveles Hablamos con Gralangui Gragragrag Tiene también abuelo He cumplido con mi parte Del trato Ahora dame la información Que necesito Ah Gragnifico Y ahora mi parte Hace Hace no mucho Vi pasar por aquí Un grupo de grapulas No muy espabilados Parecían como idos Como si estuvieran poseídos Iban hacia Grasnarak Nuestro pueblo Más importante Que gobierna El gran Orok Orok Debe de haberse Llevado su hallazgo Al almacén Un Almacén En todo el medio De un pueblo de grapulas Parece peligroso Pues si No cabe duda Pero no temas al lado del edificio hay una puerta oculta que te permitirá ceder ahí sin que se den cuenta pero cuando estés dentro tendrás que tener cuidado con las patrullas de la guardia una puerta oculta en el lateral no sé gracias abuelo hasta la otra creo que conmigo cara no hice eso no estoy muy seguro si hice eso de meterte por un lado o algo por el cielo una portapuerta tal vez sea esto directo no me parece nada que hay las cinemáticas no hay ningún contrato disponible por ahora interesante ya habéis llegado bueno ya es hora de que vaya para los que no hayan visto la serie dofus así como yo no la he visto ese gato aparece en ella de hecho en las obras de wakf igual aparece la cosa se pone muy interesante no ha pasado mucho tiempo así que creo que si me da tiempo de hacer toda la misión vamos a ver qué tal voy a tratar si me da tiempo en un vídeo de 30 minutos pues qué más vamos a hacerlo acá muy importante lo que dije de los daños tenemos que matarlas en cuatro turnos así que vamos a meter todo el daño posible esta es una gran arma que es nuevo bueno no es nuevo pero es lo que no había visto que hacían estas gráculas y por favor llega no llegó así que le vamos a tirar otra cosa que espero que muera no no murió pero no pasa nada porque turno 2 y vamos a amartarla con la marca de la curación para que y automáticamente muere la alarma y seguido el suracas de sus guardias siempre vamos a recuperar alterfacto juntos y me vamos a recuperar alterfacto juntos la cosa se pone realmente interesante porque para los que no conozcan ese gato si no me equivoco en la serie el animada dofus se centra en un suracat un suracat bueno en uno de los gatos que son los hijos del dios del dios urak esto de uno se perfiló por el bien que es querubim sin mal no acuerdo y el otro se perfiló para el mal que es ese gato negro realmente es sorprendente que ya estemos con conviviendo con bueno no conviviendo sino que se nos esté presentando hijos de los dioses de los 12 dioses esto ya está tomando un tema muy delicado que me está gustando bastante realmente como pueden ver otra vez aquí está la el escondite de ush es ush galesh el el surac bueno esa bola de pelo se va a enterar de lo que ha pasado con el robo a las cosas patente guarda de todas formas es muy afable miau bienvenidos a mi humilde morada eh quiero antes que nada esto no lo cheque con mi okra realmente así que vamos rápido quiero ver que de aquí parece un dofus no estoy muy seguro de que sea pero ahora si vamos a pelear contra el vean nada más el nivel de ush galesh 1800 miau a ver si alguna cotilla quiere enfrentarse a ush créeme no hay que despertar a un miau miau que esté durmiendo el que juega con fuego se acaba quemando estás aquí en mi territorio y no tienes ninguna posibilidad de ganar y bien te entran dudas, miedo, se te ha comido la lengua el miau miau no vamos a estar dos horas jugando al ratón y el miau miau cuando hayas acabado contigo ya no volverás a caer sobre tus cuatro patitas surcarac surcarac en guardia lanza un combate ojo que la misión dice que es en solitario ahorita van a ver por qué bueno al parecer nos vamos a enfrentar contra ush galesh pero nos va a ayudar el cuervo negro siento que a los de ankama aquí se les fue la mano mucho porque 80 mil de vida, 65 mil de vida ahorita van a ver lo que hacen los gatitos que no es agradable bueno siempre traten de dejar a los gatitos en una formación en la cual estén alrededor del cuervo negro ahorita les voy a mostrar por qué o sea, este gatito ya está acá tiene 5 mil de vida, o sea, es tonto pelear contra ellos y estas son trampas que ya tiene vulgalesh es mejor no pisarlas pueden pasar diversas cosas los que juegan surac 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 esto de sabrán que son esto de voy a tratar de curar solo o sea todo lo que hagan tiene que ser ayudando al cuervo negro no traten de pelear ustedes bueno el 1 del cuervo negro es el ataque que les dije que sirve para limpiar a los gatitos si tienen la manera de hacerlo de alinearlos háganlo es impresionante siempre que tengan el 3 disponible úsenlo y su ataque principal el 2 no nos sirve mucho pero el 3 es su ataque principal que vamos a estar utilizando para bajar la vida al galesh es muy importante que sigan esta temática incluso yo con mi okra perdí la primera vez puesto que no sabía nada como pueden ver ulga 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 no te mata puesto que todo el daño se va al cuervo negro cuando mata ulga ulga al cuervo negro es cuando allá si hay serios problemas ya que nos mata a nosotros también vamos no me pegó lo cual es malo puesto que el 3 esto de crea cuervos para que nos ayuden así que vamos a darle con todo siempre el 4 es el ataque que más daño hace el cuervo negro esto es 2000 pero solo nos serviría para matar a los gatitos me tengo que alejar lo más posible porque el cuervo negro va a estar sufriendo muchos daños los gatitos te pueden quitar mucho o te pueden curar ahorita no tengo la posibilidad de de alinear los gatitos así que mejor me voy y lo mismo trato de curar al cuervo negro lo que haga tu tu personaje que sea soporte por ejemplo la enicura mi ocra ahorita quitaba moves entonces hacía todo lo posible para quitarle moves a usgalesh posicionar o sea todo todo lo que puedas hacer para ayudar al cuervo negro es de soporte no es de daño o sea de a cuánto daño le va a hacer 75 mil de vida o sea sería muy lógico como pueden ver usgalesh siempre va por nosotros pero no lo va a matar porque sería que está atacando el cuervo negro por ejemplo ahorita voy a tratar de alinear a usgalesh con el gatito perfecto ¿por qué hice esto? porque el ataque 4 del cuervo negro ya lo voy a tener activo y pega en esta de esta manera así que no voy a tirar ahorita el 3 porque Urgalesh lo más seguro es que vaya directo por la eni perfecto ya limpie el mapa lo hubiera tirado el 3 no sabía que iba a hacer eso aquí donde estoy estoy bastante bien puesto que voy a poner el cuervo negro aquí para que mate a los dos gatitos a ver vamos a tratar de curar el cuervo negro bastante bueno el soporte que le estoy dando las curas si van a bajar pero será después y vamos a hacer esto esto y un golpe por atrás como pueden ver el daño es base aquí una vez que ya le baja cierta cantidad de vida Urgalesh hace ese escudo el cual reduce el daño que le estemos haciendo en un 50% creo que si voy a seguir con las curas del cuervo negro ahorita no me atacó es muy inteligente el Urgalesh porque no me está atacando cuando cuando me pongo el escudo para generar pequeños cuervos vamos con todo de nuevo ahorita es menor el daño que le hago pero ya debe estar cerca de morir de todas maneras al cuervo negro todavía le quedan 34.000 ok eso es nuevo no lo sabía no inician su turno cerca o alrededor de las casillas de Urgalesh porque les va a bajar 5.000 de vida importante y no lo sabía me compro el escudo y me voy a curar a todo lo que pueda que no es mucho pero es algo acá ya tengo un dilema donde espero que llegue el ataque pero no voy a matar al gato me la voy a jugar me quito me quito paz y pena pero pues al menos ya maté a ese gato y espero que no se cure mucho Urgalesh porque viene con todo 300 quedan 4.000 estamos en problemas muchos problemas vamos a seguir curándonos no podemos hacer nada más es una batalla realmente de titanes la que estamos presenciando pero esperamos que el cuerpo negro lo logre que estamos nosotros en este momento parece que si lo vamos a lograr y perfecto le ganamos a Urgalesh nos dan el logro conseguido la segunda misión de Pekalban se acabaron los juguetitos pequeñines habéis peleado bien peleado bien pero tengo otro tengo a otros los que echar es el miau miau a las barbas venga emplumado quítate de en medio ahora tú perfecto y ahora te toca a ti esa garra que tenían como pueden ver los grapulas es que eran controlados por Urgalesh tú puedes quedar con la barra te dije hoy me he encontrado mucho más valioso buena suerte derrotados a lo mejor nos vemos pronto héroe con héroe se refiere a nosotros malditos Surkarak siempre haciendo trampas no entiendo muy bien por qué nos ha perdonado la vida en fin no nos vamos a quejar por eso jajajaja bueno ya tienes el arte de facto Miranda no lo verá en mucho tiempo ¿no? todos contentos yo me encargaré de calmar su ira buena suerte héroe y quién sabe si hasta pronto con esto concluye la segunda parte de las misiones de Kelva como pueden ver se está poniendo interesante en muchos niveles ya estar a la o sea no a la par pero ver cómo pelean los hijos de los dioses dentro del juego es impresionante por obvias razones nunca le vamos a ganar a Urgalesh aunque tengamos al cuervo negro Urgalesh Urgalesh es hijo de un dios cuervo negro solo uno Samoas muy fuerte en realidad muy fuerte pero no se le va a comparar al hijo de un dios voy a ver esta misión nos da de regalo nos da la la gangra que creo que es un amuleto muy bueno para el nivel 70 bastante recomendable aunque pues si ya eres mayor nivel no te va a servir de mucho y el artefacto el artefacto que estábamos buscando es esto que viene 100 que viene siendo unas patitas de de Surak que al Utrein viene eh Wagbug ataca de nuevo puesto que la descripción de las patitas de Surak te transforman en Wonejo por 15 minutos esto no creo que esté bien y su descripción está en francés espero que esto lo arreglen para comentarles luego que pasa bueno todo todo dice transformación de Wonejo imagino que es porque tengo la poción si hago esto y luego vengo a las todo dice transformación de Wonejo buen bug pero bueno que más podemos hacer eso es todo por este video espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice por segunda vez y aún así me encantó esa pelea sientes el poder de estar manejando el cuervo negro el cuervo negro perdón es impresionante bueno y eso fue todo por este video espero que les haya gustado y sobre todo que les haya ayudado a hacer estas misiones que son súper entretenidas yo fui BN Capuyol y nos vemos el próximo video